Acudo a tu desnudez anárquica con mi fanática enfática Forma de amar atados por este tránsito lumínico Corpórea sensación romántica, eróticamente lúdica Lunática de nuestros sexos y sus estelas humedad ¿Te hiciste trovador en Santa Clara? Sí, bueno, ya yo hacía algunas canciones, pero de verdad la empecé con toda la pasión cuando entré a la universidad Aquí en la universidad, que fue más parte de esa segunda generación de la Caña Santa La Caña Santa es un colectivo de trovadores que se formó alrededor de una peña en la universidad Con ese mismo nombre, donde estaban muchos de estos trovadores de la Troduntivitis ahora Y tú como que rescatas después de algunos años de desaparecida esa peña Realmente la rescató Mille de la Rosa Propongo darnos tiempo para hacer nada y reconocernos Luego podremos mirar la calle y la gente Ahora estoy muy inmerso grabando mi disco ¿Es tu primer disco? Va a ser mi primer disco, he grabado algunas maquetas Antes de irme para España Estuve grabando una maqueta de algunos temas, cinco o seis canciones Que fue con lo primero que hay en España Después he grabado cosas sueltas Pero ahora este es mi primer disco bien pensado Con un trabajo de reproducción muy serio Están todos los temas ya maquetados Y entonces estamos grabando Un mar y un año después Mucho cante, Jondo y Sevilla Mira donde he venido a parar Yo te siento, yo te rezo Yo aún muero por tu beso Pero no esperes más por mí Que yo iré cuando tenga algo que darte Cuando entienda por qué me fui Pa' verte más linda niña Cuba Solo de pensar te curas El aire es del que jura La isla hace malabares con su dolor Pero nos ama pura Voló el gorrión y vi con ternura Aquellas calles duras Donde se juegan a la esperanza y al amor